Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver precisamente con el actual piloto de la Fórmula 2, el joven alemán Mick Schumacher porque ya se siente listo para la Fórmula 1 y esperando la oportunidad de que pueda dar el salto a la máxima categoría y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, desde que Mick Schumacher aterrizase en el panorama internacional del automovilismo debutando en la Fórmula 4 de Alemania ha tenido muchas miradas puestas en él, el peso de su apellido ha jugado tanto a su contra como también a su favor ofreciéndole oportunidades inimaginables para un piloto de su edad y de palmares y al mismo tiempo imponiéndole una presión y responsabilidad que no se merecía bueno, bajo el amparo de la Fórmula 1 esta temporada Schumacher ha notado más que nunca esta presión con muchísimos aficionados esperando a que lo hiciera bien en la categoría Fórmula 2 cuando desafortunadamente ha rendido por debajo de lo que esperaba del campeón de la Fórmula 3 y bueno, a falta ya de la última cita de la actual temporada 1019 de la Fórmula 2 que se va a correr precisamente la pista de Jazz Marina en Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos Schumacher consiguió 51 puntos lo que lo deja colocado en una pobre dodécima posición bueno, el triunfo en la carrera con parrilla invertida de Hungría es la única ocasión en la que el joven piloto alemán subió subió al podio logrando puntos en 8 de las 20 carreras que se ha disputado y muy lejos de los 266 puntos acumulados por el reciente ganador de la categoría Nick Debrais y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!